¡Vive! 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 Bueno, compañeros y compañeras, buenas noches. Primero que nada, darle las gracias a todas las organizaciones que han estado con nosotros desde el 26 de septiembre del 2014 y a cada uno de ustedes por andar desde ese día caminando con nosotros. Bueno, pues de aquí le decimos a este gobierno que aquí seguimos como el primer día, los 43 padres de familia. Él ha querido separarlo, pero no va a poder con nosotros, se equivocó. Nosotros hemos andado a lo largo y ancho del país buscando apoyo para que este gobierno lo dé una respuesta. Porque la verdad, bien es pura, es mentira. Y desde aquí le decimos que jamás vamos a dejar de luchar. Y por eso los invitamos para que sigan con nosotros, porque nosotros no vamos a dejar hasta saber la verdad y que se castigue este gobierno y que los presente a los 43 estudiantes. Gracias.